Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 6 de la tarde y un minuto, damos ya la bienvenida a nuestro compañero Juan León, del espacio un poco de derecho de Marín, y a Mateo Abogados. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, José. Encantado de estar aquí de nuevo otra vez con todos nuestros oyentes y contigo para comentar cualquier tema de actualidad jurídica. Claro, ya el tema me ha parecido muy interesante, porque vamos de vidas ocultos. Así es, adelanto ya que no estamos hablando de ningún tipo de adicción o algo similar, sino de, pues, una cosa muy particular que, si bien creo que nos ha ocurrido a todos en alguna ocasión, o si no nos ha ocurrido, estoy seguro que nos ocurrirá. Es lo que se conoce, bueno, por vicios ocultos, ¿no? Pero imaginemos el supuesto en el que compramos cualquier bien, bien, pues, no sé, un televisor, una vivienda, un coche, y cuando lo recibimos, nos damos cuenta al tiempo, o bien al momento de recibirlo, que este bien, pues, no es de nuestro gusto, que tiene algún defecto, o bien, pues, que tiene algún deterioro, o que no lo podemos utilizar de forma normal, lo cual nos ha ocurrido, o sea, nos ha ocurrido a muchos en alguna ocasión o alguna ocasión casi seguro. Pues bien, se trata de un vicio oculto, un vicio oculto que consiste o se puede definir en un defecto o aquellos defectos desperfectos o daños de los cuales adolece la cosa y que son de cierta gravedad, que impiden su utilización normal y que son anteriores a la compraventa. Esto es lo que se conoce como vicio oculto. No sé si lo habías escuchado alguna vez. No, no, la verdad es que no, por eso cuando me has dicho el tema me quedo un poco descorcado digo, a ver, ¿con qué me va a sorprender? Pero bueno, seguro que alguna vez has comprado algo que ha tenido algún defecto o algún daño. Sí, 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 y más de una, y más de dos. Y más de una, y más de una. Pues bien, eso en la práctica tiene, a veces tiene solución y otras veces, por desgracia, pues no la tiene. Bien, vamos a ver qué requisitos se exigen que concurran para poder reclamar este tipo de vicios o daños, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, como hemos dicho, es que se trata de una compraventa, tanto de bien, puede ser de bien mueble o de bien inmueble. Como que sea una compraventa, haya el bien de cualquier tipo. Ajá. Si es cierto que hay excepciones a la compraventa, como luego veremos. Bien, además de esto se trata, o sea, se exige que ese defecto o deterioro tenga cierta relevancia, cierta entidad, ¿vale? No vale con cualquier defecto o apreciación subjetiva que no nos gusta o defectos que, en definitiva, no afectan a la utilidad o, bueno, al uso de ese bien, ¿vale? Se trata de defectos o daños que comprometen la utilización de ese bien que hemos adquirido, que hacen que su utilización no sea completa. O sea, es fundamental aquí, para ver si concurre o no este requisito, que en caso de que hayamos conocido este defecto, o bien no hubiésemos comprado, o bien hubiésemos exigido una rebaja en el precio, o bien condiciones distintas de la compraventa. ¿De acuerdo? Por tanto, se excluyen de este tipo de vicios, pues, aquellos desperfectos, irrelevantes o insignificantes. Además, otro de los requisitos es que el vicio permanezca oculto. Esto significa que aplicando la debida diligencia, la normal diligencia, el vicio tiene que permanecer, aún así, oculto a la vista. Porque no vale, o aquí no se incluye, pues, descuidos, como por ejemplo si compramos un coche y no vemos que el asiento de detrás no se puede utilizar, porque un coche de segunda mano, claro, que el asiento de detrás no se puede utilizar y en el momento de la compraventa, pues, no nos dimos cuenta. Pero claro, luego, con posterioridad, sí. Ahora bien, si hubiésemos aplicado la debida diligencia, hubiésemos visto que existe ese defecto. ¿Vale? Por tanto, el vicio tiene que permanecer oculto, a pesar de que nosotros nos hayamos esforzado en verlo. Incluso aquí, en este punto, se tienen en cuenta las características subjetivas del comprador. ¿Por qué? Porque se entiende que si, por ejemplo, un comprador de una vivienda es arquitecto, pues, se entiende que por su oficio o profesión tiene cierta pericia y puede advertir, más que otra persona, cualquier vicio que tenga la construcción o elemento constructivo de ese inmueble que ha adquirido. Lo mismo cabría aplicar cuando, por ejemplo, un mecánico adquiere un coche de segunda mano. Pues, si el mecánico que se dedica a reparar coches no vio un vicio, pues, se entiende que no lo vio porque no aplicó la debida diligencia. Porque, por su razón, por razón de su oficio o profesión, sí que debería haberlo visto. ¿Vale? Entonces, además de esto, se exige que el vicio tiene que ser previo a la compra-venta. Porque si estamos hablando de defectos o deterioros que han surgido con posterioridad, pues, no estaríamos hablando de un vicio oculto, sino que es, o cualquier otra acción, si es que cabe, o simplemente que no es un vicio oculto. Tiene que ser previo a la compra-venta. ¿Vale? Con independencia de estos requisitos, que son, pues, teóricos, hemos hecho una exposición teórica de los requisitos, lo que se tiene que hacer en la práctica es probar cada uno de los requisitos en cada uno de los casos concretos. Pues, aquí entraría en juego, pues, ver la profesión del comprador, el bien que se adquiere, en fin, etc. Todo esto que hemos hablado, modulado a cada caso concreto. Y, sobre todo, mencionar que en este tipo de reclamaciones, quien tiene la obligación de probar este tipo de vicios o este tipo de requisitos que concurran, es quien tiene la carga de la prueba, es el comprador, ¿de acuerdo? El que va a reclamar. Bien. Y ahora, dicho todos estos requisitos, ¿qué es lo que puede hacer un comprador que se encuentra con un vicio oculto de un bien recientemente adquirido? Pues, bien. Se derivan diferentes tipos de acciones, todas serán reguladas en el Código Civil, por supuesto, y el comprador puede optar entre una u otra. Bien. Y estas acciones son, en primer lugar, pues, tendríamos la acción de desistir del contrato, lo que se conoce como acción redivitoria. Esto consiste en que el comprador opta por desistir del contrato, resolver el contrato, y las partes tienen que devolverse lo que se han entregado. En este caso, el precio, los gastos de la compra-venta, y el objeto o la cosa dada en la compra-venta. Además, en este tipo de acción, el comprador, si consigue probar que el vendedor vendió a unas sabiendas de que existía este vicio y decidió ocultarlo, el comprador podrá exigir una indemnización añadida. ¿De acuerdo? Otro tipo de acción por la cual puede optar el comprador es la acción de disminución o rebaja en el precio, que se conoce como acción quanti minoris. Consiste en que, como su nombre indica, pues el comprador puede optar por reducir, bueno, valorar el daño, bien con un presupuesto o bien con una pericial, y reducir el precio, optar por reducir el precio de la compra-venta en este importe. Otra posible acción que se deriva de este tipo de vicios es la de el saneamiento, que consiste en que el comprador obliga al vendedor a que adecue esta cosa vendida a su normal utilización, que la pueda utilizar con total normalidad o de forma completa. ¿De acuerdo? Y, bueno, dicho esto, cabe mencionar, importante, el plazo, y es aquí donde se producen la mayoría de los problemas, el plazo que existe para reclamar este tipo de vicios, y es un plazo relativamente corto, de seis meses desde que se compra o bien se toma posesión de ese bien mueble o inmueble. Es un plazo bastante corto. Sí es cierto que se puede interrumpir con presentar una reclamación extrajudicial, un buro PACS, donde se concrete exactamente qué es lo que se reclama, el importe o la acción, que se detalle exactamente la reclamación y de esta forma se interrumpiría el plazo de seis meses. Pero, claro, ocurre muchas veces en la práctica que cuando el comprador se apercibe de que existe un vicio ya ha transcurrido más de seis meses. Entonces, aquí no cabría la acción por reclamación de vicios ocultos, pero, si bien es cierto, sí que podría buscarse otra vía jurídica, como la de incumplimiento contractual o cualquier otra de que se trate. Dicho esto, vamos a poner algunos ejemplos muy sencillos o típicos que se dan en este tipo de supuestos de vicios ocultos. Uno de ellos, que ya nos lo podemos imaginar, es cuando compramos un coche de segunda mano, porque si es nuevo, normalmente tiene garantía y si es de segunda mano, hay veces que compramos directamente el concesionario, también la tiene, pero, por ejemplo, si compramos entre particulares, pues no. Ahí no la... es difícil o dudoso que la tenga. Bueno, en este caso, podríamos reclamar por vicios ocultos si, por ejemplo, el motor del coche tuviese... Si el motor del coche tuviese alguna... Perdón, que son cosas del directo, no está dañando. Si el motor del coche tuviese algún defecto, como puede ser el embrague, no funciona de forma adecuada o bien la caja de cambios o la correa de distribución está dañada. Pues en este caso, lo más normal es que pudiéramos presentar una reclamación por vicios ocultos si dicho vicio conseguirán probar que es anterior a la compra-venta. Bien. Otro ejemplo típico de vicios ocultos, que es el más típico, diría yo, es el de la aluminosis. Bien. La aluminosis es un defecto que tiene el hormigón de los edificios, que consiste en que con el paso del tiempo, de forma paulatina, se deteriora, tiene poros y pierde sus propiedades. ¿De acuerdo? Entonces, este es un vicio que a veces, en algunos edificios, pues con el paso del tiempo se da. Pues en este caso, estaremos ante un vicio oculto y podremos reclamar al vendedor, siempre y cuando dicho vicio no esté en un periodo muy avanzado, porque existen algunas ocasiones en las cuales que la aluminosis está muy avanzada y es normal que presente elementos, o sea, defectos en el exterior, como puede ser, pues, deterioros en la pared, grietas, en fin, diferentes, o manchas, elementos o signos que hacen ver, apreciar de forma rápida que ese edificio padece de aluminosis. En este caso, obviamente, no estaríamos hablando de un vicio oculto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, me viene ahora a la mente un caso que tuvimos de un cliente que vendió una de sus viviendas, una propiedad, y el comprador, a los pocos días de comprar, decidió hacer un informe pericial de la vivienda y del edificio, ¿no?, de la vivienda, y se detectó que había luminosis en el edificio. Claro, este comprador lo que hizo fue presentar un burofax reclamando a nuestro cliente para desistir de la compra venta y volver todo a su estado inicial. Pues bien, aquí en este caso habrá que ver si es que finalmente se decide llevar a juicio o no. Habrá que ver si efectivamente ese vicio, esa luminosis, era previa, que entendemos que sí, porque a los pocos días existía, entendemos que existió antes, porque esto es un defecto que se produce a lo largo del tiempo. Pero sobre todo, habrá que ver si efectivamente esa luminosis había mostrado signos en el edificio o no, porque si los ha mostrado, el comprador pudo verlos, ¿vale?, o sea, los vio y pudo saber que existía ese vicio. Y en cambio, si no se ha manifestado en el exterior, pues es más difícil que nuestro cliente pueda ver estimada una oposición a este tipo de reclamación. Bien, otro tipo de vicio, si bien es menos conocido, pero puede ser típico también, es, por ejemplo, el caso de que compremos un inmueble en un edificio y la comunidad de propietarios este afecta a una derrama extraordinaria. Pues claro, con independencia de quién debe responder a esa derrama o no, si el antiguo propietario o el nuevo, o las reclamaciones que existan entre ellos, si el nuevo propietario debe responder, estaríamos ante un vicio oculto, siempre y cuando se le haya ocultado o impedido su acceso a su conocimiento. ¿De acuerdo? Y, bueno, otro tipo de ejemplo que nos encontramos en nuestros supuestos de vicio oculto, o mejor dicho, que no supondría un vicio oculto en este caso, es otra consulta que recibimos en alguna ocasión, que consistía en lo siguiente, un cliente, o el que nos realizaba la consulta, había adquirido un inmueble, que estaba, pues bien, si no estaba para reformar, sí que había que hacerle alguna actualización. Entonces, después de haber adquirido el inmueble, abrió el cuadro eléctrico y se dio cuenta de que dentro del cuadro eléctrico no había ningún componente, no había ningún diferencial. Entonces, una de las consultas era si podía reclamar, en este caso, por vicios ocultos. Bueno, pues en este caso no se entiende que es un vicio oculto, o al menos nosotros no lo entendemos así, porque no, o sea, aplicando la debida de diligencia, abriendo el cuadro, simplemente visitando la vivienda y viendo que sí funcionaba con la luz, abriendo el cuadro eléctrico, pues se habría podido dar cuenta de que efectivamente no estaban los diferenciales. Incluso ya la vivienda se vendía en este caso con, o sea, siendo necesario realizar determinadas actualizaciones. Bien, una forma de evitar este tipo de reclamaciones de vicios ocultos es, pues por ejemplo, cuando se vende un inmueble que está para reformar o cualquier otra cosa, que se venda a cuerpo cierto, lo cual significa que adquieres el inmueble sabiendo cómo está y en el estado en el que se encuentre, y pues de esta forma verías rechazada cualquier tipo de reclamación en este sentido, a priori, claro. Luego habría que ver cada caso concreto, pero bueno. Y luego vamos a hablar ahora de un supuesto que, si bien no es exactamente un vicio oculto, sí está directamente relacionado, ¿vale? Y es un supuesto que se conoce como el supuesto de alud pro alio. Bien, primero, haciendo un inciso, comento todos estos nombres en latín porque, como muchos sabremos, nuestro derecho es heredado del derecho romano. Es decir, salvo alguna excepción, como puede ser la esclavitud o similares, la mayoría de instituciones jurídicas que tenemos hoy en día son las mismas, idénticas, que tenían los romanos hace 1.500 años o más, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, volviendo otra vez al tema de alud pro alio, imaginemos el supuesto en el cual, pues, y más ahora, hoy en día, que es tan común comprar por internet, imaginemos que compramos un sofá muy exclusivo, de una piel concreta determinada que solo se fabrica en determinado país y que tiene un precio carísimo. Bien, hemos comprado este sofá y cuando lo recibimos todo bien, es parecido o igual al de las fotos que están en el anuncio, pero cuando ya lo estamos utilizando unos meses, siete, por ejemplo, siete meses nos damos cuenta de que, bueno, nos damos cuenta automáticamente empieza la piel a cuartearse, a deshacerse, a deteriorarse de tal forma, de tal magnitud que lo hace inservible y nos damos cuenta de que, evidentemente, no es el sofá que habíamos pedido, no es la piel que habíamos pedido. Bueno, pues, en este caso, estaríamos ante este tipo de supuesto, alud pro alio, que significa que nos han dado una cosa por otra. Es decir, que el vicio es de tal magnitud que hace que la cosa sea totalmente inservible, de tal forma que nos han dado una cosa por la otra. Es decir, que no nos han dado lo que nosotros comprábamos. En este caso, pues, es un supuesto que está directamente relacionado con los vicios ocultos, pero no se trata de un vicio oculto, sino que, al contrario, el plazo, por ejemplo, la principal diferencia es que, aparte de la utilización, que aquí totalmente es inservible, el plazo para reclamar es distinto y, en este caso, es de cinco años. Aquí, por ejemplo, sí que podríamos presentar o sí que podríamos ver que nos han dado una cosa distinta, totalmente inservible, con el paso del tiempo, aquí presenta igualmente la reclamación. No estaría prescrita. Bien, y para ir terminando con el tema de los vicios ocultos, mencionar que, si bien al principio hemos dicho que los vicios solo se daban en la compra-venta, si bien es cierto, se dan también en otro tipo de contratos, como, por ejemplo, en los contratos de alquiler. No es típico, pero podría darse. Si bien es cierto que el inquilino ya tiene otro tipo de acciones reguladas en la Ley de Arrendamientos Urbanos, pues también es cierto que podría reclamar por vicios ocultos. Los requisitos y las acciones son las mismas, en vez de aplicadas al contrato de compra-venta, se aplica al contrato de alquiler y podría reclamar por este tipo de efectos. Por ejemplo, imaginemos, volviendo al caso del sofá, imaginemos que hemos alquilado un inmueble que está ya directamente para entrar, es decir, amueblado, un inmueble que está en perfectas condiciones, incluso el precio del alquiler es alto porque están tan buenas condiciones que nosotros decidimos o pactamos pagar un precio más alto que el normal del mercado. Pero en cambio, cuando automáticamente al entrar a los días o al momento, nos damos cuenta de que el sofá se cuartea, está deteriorado y que al final casi que ni podemos utilizarlo. Entonces, en este caso, en vez de acudir a las acciones reguladas en la edición de alimentos urbanos, si queremos continuar con este inmueble, o sea, con este alquiler, pues igual podríamos presentar en este caso una acción para reclamar que se disminuya el precio del alquiler en la cuantía que corresponda, valorando el sofá o el vicio de que se trate. Bien, y ya ahora para terminar con el tema, acabe hablar en este caso de los defectos que existen en la construcción, porque son temas relacionados entre sí, pero que no es exactamente lo mismo. Estamos hablando de los defectos que existen en los edificios de nueva construcción o nueva edificación. Pues aquí los plazos son distintos. Tampoco se regula en el Código Civil, sí que no, que se regula la ley de ordenación de la edificación. Y estos defectos y plazos consisten en los siguientes. Son de tres tipos, ¿vale? Y en primer lugar tenemos los defectos estéticos, que consisten en defectos en los acabados, como puede ser un decolorado o una grieta, ¿vale? Cualquier acabado que esté deteriorado. Pues en este caso podremos reclamar en el plazo de un año. Bien, el segundo tipo de los defectos que tenemos son defectos de habitabilidad. Estos defectos son un poco más relevantes porque ya comprometen la habitabilidad del edificio o del inmueble que hemos adquirido. En este caso estamos hablando de defectos como puede ser goteras, humedades o bien defectos en el sistema eléctrico. Pues aquí el plazo para reclamar es de, es un poco más elevado, es de tres años. Y por último tenemos que mencionar, o sea, estamos hablando de los defectos estructurales. Estos defectos ya comprometen la estabilidad del edificio, ¿vale? Son defectos tales como derrumbes, desprendimientos, en fin, todo este tipo de defectos estructurales que comprometen la estabilidad. Y el plazo para reclamar en este tipo de defectos es de diez años. Mencionar que este tipo de reclamaciones dan comienzo, o sea, los plazos dan comienzo no desde la compra-venta, sino desde la terminación de la construcción del edificio, con independencia de que se haya comprado una segunda compra-venta, una segunda transmisión o que se haya comprado en un día distinto al de la terminación del edificio. Y sobre todo mencionar que este tipo de reclamaciones no se dirigen frente al vendedor, depende, pero que se dirigen en todo caso frente al constructor o promotor. Y bueno, hasta aquí la exposición de hoy. Y en la consulta, Juan, porque hay varias tiendas o incluso grandes superficies que un producto te lo venden más barato porque alegan que tienen un golpe, un arañazo al descargar, una criatura, pero te dicen que va y funciona perfectamente. Simplemente es estéticamente que, pues eso, que tiene ese defectillo. Si se diera el caso que tú te lo llevas, dices, bueno, pues vale, si solamente es el defectillo, pues le tapo, le pongo un cuadro y a correr y ya está. Pero te das cuenta que conforme pasan esos seis meses de plazo o siete meses de plazo, deja de funcionar correctamente, da problemas y resulta que ese golpecito que a priori simplemente era estético, no solamente era estético, sino que había dañado parte del motor y con el tiempo y el uso, pues acabado estropeando. ¿Ahí podríamos hacer algo? Pues claro, a ver, habría que estar siempre a cada caso, ¿no? Porque como hemos dicho, pues hay que ver cómo se redactó ese contrato. Si bien es cierto de que se mencionó que existía ese golpe o que solo era un golpe y que no afectaba más o que no comprometía a la utilización o utilidad de ese bien y si es en este caso, si es así, ¿cómo se vendió? Y resulta que efectivamente que era otra cosa muy distinta y que permaneció, sobre todo, ver que es anterior y que a la compraventa y que permaneció oculto. Si permaneció oculto y no habíamos podido saber ni aplicando la debida de diligencia que existía este vicio, pues entonces sí que podremos reclamar. Pero en cambio, si no es así y han transcurrido más de seis meses, pues no podríamos reclamar por vicios ocultos dentro de los seis meses. Es decir, las acciones que hemos estado hablando. Pero eso no quita y habría que ver si cabe otro tipo de acción, como por ejemplo un incumplimiento contractual. Porque también estamos hablando de que hay veces que te venden una cosa y si bien es cierto que tiene algún defecto que es irrelevante, pero no tienes por qué correr tú con ese defecto que el vendedor te prometió o te vendió una cosa que estaba en perfecto estado y de repente tú compras, has pagado el precio y tiene ese pequeño defecto que si bien es irrelevante no tienes por qué tener ese bien con ese defecto. Pues en este caso habría que buscar un tipo de acciones como serían un cumplimiento contractual. O bien más concretamente, en el caso que tú nos planteas, con el transcurso del tiempo, que no se puede utilizar esa cosa, que es inservible, pues habría que ver si estaría dentro del supuesto que hemos comentado de alud pro alio. Es decir, que te han dado una cosa por otra. Sería, por ejemplo, también el supuesto en el que te compras un coche de otro país, pues te lo trae quien sea y cuando lo recibes, pues lo estás utilizando la primera semana, el primer mes, pero al segundo mes un coche que te ha costado un montón de dinero y que supuestamente te iba a durar bastante tiempo, pues te das cuenta de que está totalmente roto, inservible, que no se puede utilizar y que el motor es para tirar para el desguace. Pues habría que ver si habría aquí presentado una reclamación ya no por vicios ocultos, sino por alud pro alio, porque te han dado una cosa totalmente distinta a la que tú compraste. Claro. Pues yo creo que como hay mucha gente que solamente tiene muchas dudas y estará deseando que los asesoréis, contanos cómo podemos contactar con vosotros. Sí, claro, pues cualquier oyente que se encuentre en este tipo de dudas o que haya comprado un bien recientemente o no y que tenga algún defecto, puede contactarnos a través de nuestra página web www.marinemateoabogados.es o bien directamente llamando al 96 320 28 76 y con mucho gusto tendremos su consulta. Estupendo, pues muchísimas gracias, un placer como siempre y nos vemos y escuchamos el lunes que viene. Un placer, José, y hasta el próximo lunes. Adiós. Adiós.